Muy buenas a todos, ¿qué tal? Chicos, estamos acá de vuelta en nuestra partida de Hero Faro... Hero Faro, no... De cruzar en King 2... Que... Estoy teniendo el Hero Faro en la cabeza... Eh... Y bueno, vamos a... Continuar aquí, donde lo había dejado en esta... En este pequeño conflicto... Eh... Estaba por aquí con un ayudando a Francia... Y tal, había... Eh... O sea, había derrotado a esta gente aquí en Navarra... Y pues bueno, vamos a continuar... Vamos a quitar la pausa y vamos a continuar con esto... Vamos a ver la velocidad más ahí... Bueno, también tenía por aquí... Eh... Unas cosas, por ejemplo... Aquí tenía... A este... Que estaba conspirando contra mí... Así que bueno... Como ya a este lo había resolucionado el problema en el capitulo anterior... Que lo había descubierto con el complot... Con el complot... Vamos a ir a espiarlo... Y vamos a espiar a este ahora... A ver qué pasa... Espiar a este... Mira... Y considencialmente a este ahora... Considencialmente se murió a este ahora... Este... Justo ahora... Así que bueno... Cosas de la vida... Vamos a poner a este nuevo... Cáncer... Y vamos a ponerlo... A mayor relaciones aquí en León... Con el Duque de León... Que es este que voy a espiar ahora... Y... Bueno... Aquí en Galicia... Está sucediendo... ¿Qué está pasando por aquí? Este... Lo han derrotado ahora mismo a este... Vamos a viajar hasta allí... A ver qué es lo que pasa... Eh... Se decía... Bueno... Que había una revuelta en Galicia... Eh... Por... Defendiendo contra... De revuelta llena... En guerra contra la triana del rey Francis de Galicia... Y bueno... Aquí vamos a ver qué es lo que pasa en esta revuelta... Esta gente... Este rey Francis de Galicia... Tiene una cultura bretona... Y... El que... Está en guerra... Es este... Vamos a ver... Eh... Vamos a ver una cosa... Ok... Este... Fue hijo del rey Anila de León... Que era Visigoth... Y entonces... Este... Quedó siendo el rey... Se supone que este debió de ser el rey de Galicia... Que es portugués... Pero... Entonces... Este llegó al poder... No sé cómo llegó... Mmm... Tiene reclamaciones... Al condado... Al este condado de Yemes... Al condado de Cornualles... Y el... Ducado de Galicia... Eh... Tiene reclamaciones a territorios que me pertenecen... O no... Al cond... Al... Al condado de... No esto... Al condado de Cornualles... Esto me pertenece a mí... Creo... Bueno... Eso es mío... Así que bueno... Mmm... Y además... Estas gente son Bretones... No son ni siquiera Iberos... Y... Pertenece a esta casa... Casa Carneu... Que esta casa ni siquiera... Forma parte... O formó parte de... De... De la península... Ibérica... Por lo tanto... Creo que voy a... Me voy a... A ayudar al... A la revuelta... Para expulsar a este rey de aquí... Y bueno... Vamos a leer esto... Me han dicho mis pajaritos de duque... Plan... Que el duque no se quien... Planea viajar... De incognito... Por diversión... Para mezclarse con... El vulgo... El solo estará... Protegido... Por dos amigos... Leales... Durante esa aventura... Una gran oportunidad... Para hacerlo secuestrar... Si así lo deseas... Bien... Vamos a ver una cosa... Voy a pensarme esto... Tengo... Mi nivel de entrega es... 27... Ok... Vamos a ver... Eh... Si... Así se estuviera... Me vendido mariosamente... Ok... Vamos a... Me voy a arriesgar... A ver si eso funciona... Los matones que contraté... No consiguieron capturar al duque... Aunque por lo visto... Mataron a un guardia... Y un criado... En el intento... Imbéciles... Sultamente no hay quien... Bueno... Han fracasado... Pero... Espero que no haya... No me haya... Perdón... Espero que no me haya descubierto... Lo cual... No... No creo que no lo ha hecho... Eh... Bien... Vamos a ir a resolver esto... Que tenia ahí... Por aquí... Eh... Esta gente... ¿Dónde esta el ejército de aquí? No ahorita ni igual... Aquí estamos... Esta guerra... Es que yo no le veo futuro a esta guerra... Esto está más que perdido... No... Y la guerra como va... En Francia... Normal... Vamos a hacer una cosa... Vamos a viajar hasta aquí... Me logra ver la tiros de la mentira... Vaya... Eh... Vamos a viajar hasta aquí... No sé por qué voy a viajar hasta allá... Ay... Cuidado... Me vienen... Esta gente... No resulta en este... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me odia tanto? Curioso... En guerra... Fanático... Infiel... Ok... Eh... Que se yo... Voy a dejar a esta gente... Voy a dejar a esta gente... Voy a olvidarme de ese conflicto... Vamos a centrarnos en la guerra... En la guerra... Esta... Vamos a apoyar a... A la revuelta... Esta... Porque... Oh... Y esta... Mira... Porque además son portugueses... Estos... Y... El joven... Esta es muy cortesana... Bien... Bueno... Eh... Como decía que... Me interesa a esta gente... Que sean portugueses... Que sean portugueses... Que sean portugueses... Gobernando... Y todo... Eh... Porque... Bueno... Una cosa que también... Eh... Que quería comentar... Que... Me está gustando mucho... Esta... Esta campaña... ¿Por qué? Pues porque... Pierdo generoso... Porque... Las cosas están pasando... Como... Como de una manera... Bueno... De una manera que me gusta... En primer lugar... Esto del evento... Que me sucedió... De la inmortalidad... Eh... Ha sido un evento... Que... Bastante... Bastante sorpresivo... Al mismo... Al mismo tiempo también... Que esto del... Que ahora soy rey de... Rey de León... Eh... Y con ello... Se separó entonces... Galicia de León... Creando así... Un nuevo reino allí... Eh... Y pues... Eso... Me gusta... Me gusta bastante... Como... Como ha salido... Porque... Eso le da como un toque más... Histórico... A la... A la campaña... Y... Pese a que yo perdí... Territorios por aquí... Eh... No me voy a... Poner a recuperarlos... Ahora... Porque... Realmente... Me interesaría ver... Como... Surge... Como se podría... O como surgiría... Portugal... En todo este proceso... De... Reconquista... Que... Vamos a ir haciendo... Paulatinamente... Como nace Portugal... Y... Bueno... Como... Eh... Se van desarrollando... Los reinos... Eh... Los reinos de... España... Así que bueno... Eh... Aquí podemos ver que... Marruecos... Marraquets... Se ha independizado... De Mauritania... Mauritania... Ahora mismo... Bueno... Está jodido... Y... Pues bueno... Vamos a ayudar a esta gente... Vamos a continuar... Quito la pausa... Ah... Que tengo esto... Y bien... Vamos a continuar... Yendo hasta allí... Marchando hasta allí... Aquí... Vamos a poner... Generales... Pacho... Vamos a... Voy a contratar... Generales... Ascender... Bien... A ver qué tal me ha salido... Parece que no me ha salido nada bueno... Vamos a poner a este... Y... ¿Qué más? Vamos a poner a este... Aunque... Este podría ser mejor como... Vamos a poner a... Que se yo... A este... Ok... Vamos a... Ir tras ellos... Porque... No quiero que se escapen... Vamos a aumentar la velocidad... Para terminar esto... Lo más rápido posible... Tienen... Ventaja de terreno... Pero no pasa nada... No da... Si ganamos... Eh... Vamos a seguir investigando allí... A ver... Que encuentro... Y por aquí... Seguiremos también atacando a esta gente... He descubierto un test de guerras de Tiamordes porque prueban que Duque de León es en realidad un bastardo Su madre tuvo un torrido romance con conde Aucel Ancel de Senecin ¿Cómo debería estar? Bueno, hemos descubierto que este es bastardo Vamos a denunciarlo en público A ver ¿Qué pasa? Y aquí entramos en batalla con esta gente Bien, Brum se supone que vamos a enviar el maestro a pasar a Brum Bien, hemos ganado Y aquí Ah, alzamiento católico A ver, el Duque este de León, a ver si ya dejó de esa vaina No, no he dejado esto Acabaré con Plotknot Quiero acabar con Plotknot Yo no sé qué voy a tener que hacer contigo Lo puedo encarcelar yo creo Lo puedo encarcelar yo creo No, me lo puedo encarcelar sí, pero yo no lo quiero hacer ahora porque estoy en guerra Y me arriesgo a que solja una revuelta Ahora tienes un heredero, si tu proje mueres ahora vas a jugar como Daylucid ¿Pero por qué? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué me aparece mi hermano como heredero? Si para eso ya tengo Si para eso ya tengo tres hijos De hecho, el que debería de ser heredero es Brun Pero bueno Vamos a sellar la coruña Aquí tengo que poner bot ¿Qué es esto? El título ha sido del botante Vamos a poner a... A mí... A ver... ¿Dónde está? Bien Vamos a aumentar... ¡Facciones! ¡Ah! ¡Maldita sea! El duque de león apoyando Para que mi hermano suba al drono En tus sueños Podría recuarle de hecho el duqueado de león a este Pero no querrá Ah, pero espera A ver... Yo creo que se lo puedo quitar A ver... Te evoca el título del duque Esto es de bajar la opinión de duque Que duque tenga de ti en... Bueno, 60 Es un traidor Nuestros aseillos no pueden objetar nada Enviar ¿Por qué dice no? O sea, ¿Será posibilidad de que se revele eso? Bueno, en todo caso no voy a hacer nada Mientras está en guerra Vamos a terminar esta... Vamos a terminar esta... Guerra absurda primero Y Francia... Aún se la está... Se la está... Apañando sus... Alguien rey Gonzalo de... La banda travisano... La incapacidad de nuestro anterior patrón... Para pagar la distribución de... Ah, bueno... Parece que una banda de mercenaria... Ha desertado por ahí... Bien... África se ha unificado... Por fin... Y se une a nuestra causa... Esto... Le da... Más posibilidades a este conflicto... Derrota... Ah, ok... Eh... Esto aquí también se ha independizado por lo que veo... Bueno... Es que yo estoy muy lejos de... De África además... Yo estoy por aquí ahora... En... Galicia así que... Vamos a aumentar esto para que termine rápido... Lo más rápido posible... Mi señor, mi misión bien... Perfecto... Vamos a seguir a esto rápido... Quiero terminar con esto ya... Eh... Vamos... Necesito algo verdadero... Eh... Ah... Ok... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Vamos allá... Ahora sí... Ya tengo más... Más así en la victoria... No puedo reclutar más hombres... No puedo reclutar más hombres... Pero acá no... Bueno... Sí... Vamos a llevar a estos hombres allí... Y... En cuanto termine de esto... Debería de echarle una mano a Francia... La verdad... Bueno... Ok... Ya estamos... En esto... Vamos a bajar un poco la velocidad... Vamos a serrear... Ya casi estamos... 60%... 60%... 60%... Si no fuera por mí... Esta revuelta... Ya estuviera sofocada... Pero... Eh... Como... No quiero tener gente... Con una cultura... Tan distante a la mía por aquí... Pues vamos a apoyar esta revuelta... Mayordomo... Mira... Vamos a poner a este... Y vamos a ponerlo a estudiar economía... Y a esto... Vamos a ponerlo a entrenar tropas... Bien... Perfecto... Estamos casi en el año... 1000... Bueno... No casi... Realmente me faltan 80 años... Estoy viendo que los aliados... Han reunido una... Gran cantidad de tropas... Que... Si yo me uno a ellos... Podríamos... Dar la vuelta... Entera... A este conflicto de... Contra los... Eh... Contra los... Eh... Musulmanes... Pero bueno... Va a ser un poco complicado... La verdad... Porque estoy por aquí... Así que... Al menos si termino esto... Esto rápido... Porque vamos a ver... Si lo logro... Vamos a meter la velocidad... Para llegar a poder hasta allí... Y acabar con esta... Gente... En esa batalla... Bien... Eso me da un 30%... Vamos a acabar con esto también... Estamos... Ya... Prácticamente ganando... Nosotros... No... Pero hay que... Coño... Por qué no me dio... Vamos a acabar... Vamos a asediar... Braganza... Y... Ya está... Yo creo que... Pongo que asedie a esto... Debería de... Ganar... Y parece que... Nuestros aliados... Han ganado alguna... Por ahí me enseñó a donde llegaba yo desde acá. Bueno, hemos reclutado ejército. En cuanto a ese día esto... Y a ver... A ver, no he averiguado nada. ¿Qué es esto? Él asesinó a un amiguito cuando tenía 11 años. ¿Y esto? No. Vamos a hacer esto. Que pierdan muchos hombres, pero... Casi estamos. Vamos, yo creo que si les gano una batalla... Los hombres que me he gastado en esta mierda también... Todavía no se rinden. 99%. Espero que... Acetar propuesta. ¿Por qué no se rinden ya de esta gente? Si no le queda nada. Ah, bueno. Ahí vienen de nuevo. Una victoria más. Una victoria más y acabo con ellos. Muy bien. Eh... Vamos a... A enviar las exigencias. Espérate. Esto. ¿Por qué no puedo...? Bueno. Si esto no tiene... Parece que yo no puedo enviar las exigencias porque no soy líder de guerra. Me imagino que es eso. Mi señor Munición. Bien, vemos sus relaciones. Vamos a... Voy a borrar un poco la velocidad ya. Bien. Este... Ha ganado... El gallego. Lo que es... Excelente. Así que vamos a... ¿Qué voy a hacer ahora? Pues parece que me voy a ayudar a Francia. Eso es lo que voy a hacer. Vamos hacia Francia. Tengo... Francia es un... Gran aliado que no puedo darme el lujo de perder. Y... Mira, parece que se ha formado Alta Baviera aquí. Parece que se ha formado Alta Baviera. Y... Y... Entonces... Polonia también se está creciendo. Mituania... Mituania también. ¿Qué tal con... Los bizantinos han ocupado Georgia? Y... Espero que los africanos y los maritanos se las resuelvan ellos solos por ahí. Porque el sultán yo creo que está un poco débil. Aunque no... No lo sé. No estoy seguro. Eh... Vamos a ver. ¿Y qué me dices este? No puedo... ¿Tienes buena opinión conmigo Almeidas? Entonces... Pero yo no había... O sea... ¿Qué pasó con la revuelta acá? No fue a este el que yo apoyé en la revuelta. Sí, fue a este. Ah... ¿Y por qué coño no está el otro en el raid? ¿No? Bueno... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si... Podemos ahí conseguir una... Una alianza con ellos. Mientras me voy desplazando hacia Francia. Claro, a ver... Es que yo no tengo... No tengo hijas. No tengo hijas. Ese es el problema. A ver... Estos están ocupados por Provencia. Estamos aquí en Francia, a ver. Ehhh... Esto está ocupado por Provencia. ¿Dónde está Alemania? Ok, tienen un ejército de 3 mil y pico, así que no puedo hacerles frente. Bueno, y parece ser que las tropas de África y Mauritania se las estaban arreglando solos por ahí, porque veo que la guerra está volteándose a nuestro favor. No puedo asediar esto, vamos a asediar esto. Vamos a meter la velocidad. Ah, coño, ¿por qué? Ah, es que estoy medio confundido, es que yo estoy asediando. Ya, ya, ya. No puedo asediar, claro que no puedo asediar esto, porque eso es territorio de Francia. Tendría que irme a Alemania, con escasas tropas, y sería arriesgado. No sé qué hacer. No me acuerdo, nuestros enemigos son simplemente Alemania, por lo tanto. Bueno, voy a hacer algo. Vamos a irnos hasta Alemania. Ahora, un general aquí. Y ha muerto alguien a los 65 años. A ver cuántos años yo tengo ya, porque tengo 71 años ya. Vale, han firmado paz blanca. Genial. Y este ha quedado tuerto en la guerra. Tuerto. Tuerto. Y... Y manco. Tuerto y manco. A este le van a decir el medio hombre. Eh, bueno, a ver. Vámonos para acá entonces. Vamos a apoyar a esta gente. Vamos hacia África. Y mientras tanto, bueno, ya estoy recuperando dinero, eso es bueno. Me gustaría tener una hija. A ver. ¿Qué tal dice mi hijo? Hablando de eso, ¿y este qué? Vamos a ver qué puedo llevar por aquí a prender. A ver si puedo poner algo interesante. Bien, esto. Vamos a aumentar él con esto. La guerra. Santa. Muzafradín. Paz blanca. ¿Por qué coño pedir más paz blanca? Si la podíamos ganar esa guerra. Bueno. Eh, seleccionar una ambición. Vamos a disolver ya. A enviar a esta gente a casa. Seleccionar una ambición. Eh... Ver el reino prosperar. Y este duque que todavía no ha terminado el complot. Vamos a ver si quiere acabar con él. Eh... ¿Dónde está? Aquí. No, no quiere. Exigir que vaya. Perfecto. A ver si ahora quiere. Bueno, todavía no quiere, ¿eh? Pues... Me temo que voy a tener que encarcelarlo. Como sigues. Esa facción, ¿cuánta fuerza tiene? 1800 hombres. Vamos a poder celebrar un gran torneo. Ok, voy a hacer eso. Vamos a hacer un gran torneo. Convertir... A la cultura local en castellana. 500 desprestigio. Eh... Podría hacer eso. Eh... Yo no tengo la cultura... No es nueva. Eh... Ok, vamos a convertir la cultura local en castellana. Pero no. Ahora no. Eh... ¿Dónde está lo que iba a hacer? Vamos a observar el turno de primero. Celebra un gran torneo. Ok. He enviado... Eh... Mensajeros por todo el reino para correr la voz de que celebra un gran torneo. Tenemos otro hijo. De nombre Gonzalo. Bueno. Ah, no era mío ese. Ah, mira. Murió mi hermano. ¿Y de quién era entonces ese? A ver, ¿de quién era? Este no es. Están... Ah, ok. Es de... De este. Es mi nieto. Vamos a ponerle a mi nieto el militar. Que haga honor a su familia. Y esto, un oso. A ver. Muy bien. Eh... Durante los próximos dos meses todos podrán mostrar su valida marcial. Vamos a ver qué sucede en el torneo este. Vamos, ahora los que eran de... Los marraquetes. Eso se convirtieron en esto. Mas... Mudit. Una vaina rara ahí. Casa Masmudit. Hmm, bueno. Mi señor, su huésped ha sido trágicamente herido durante el torneo. El más desafortunado. Bueno, ¿a cómo ha quedado Mauritania ahora? Cuando antes era un... Un gran rey. O sea, a ver. ¿Y quién ganó el primer puesto? Debería yo ser yo el primer puesto. Porque yo soy el más fuerte. Ok. No entiendo cómo funcionan estos torneos. Pero bueno. Bueno. Eh... Estamos generando... Una cantidad de oro más o menos decente. Ok. Ahora voy a proceder con esto. Vamos a hacer justicia. Encarcelar. Vaya. Lo que suponía. Lo que suponía. Vamos a... Antes de que esto crezca más. Vamos a sofocar a esta gente rápidamente. Por ejemplo, este es este que es el más grande. Y aquí. A este. Y a mi primo de este lado. Muy bien. Vamos allá. Duque ya no está presente en el reino. Así que no tiene sentido seguir. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Y esto. Eh... Caminando por las almenas a altas horas de la noche. Veis de pronto una figura blanca brillante en el cielo sobregoso. Parece que se os acerca o quise se aleja también si oye el sonido cercano y el aire. ¿Qué está pasando? Vamos a ver el rasgo fanático o el cínico. ¿Qué me da fanático? Opinión de otra creencia. Crecimiento. Mmm... Vamos a ganar fanático y no jodas. Somos unos fanáticos de la fe. Eh... Bueno, eso... No es que sea cierto. Es simplemente un papel. Un papel del personaje. Estamos en la... Porque estamos en la baja edad media. Así que... Vamos a atacar a esta gente. Eh... Que son 2.900 hombres. Cuidado con eso. Vamos a enviar el refuerzo rápido. No podemos... Todos le... Bueno... Yo creo que ganamos. No tienen generales. La batalla de... Cangas de Onis. Que lleguen los refuerzos rápido. Que me está empezando a asustar esto. Acciones peligrosas. Más funciones. Bien. Bien. Ganamos. Genial. Y aquí encarcelo a alguien ahí. Un traidor. Tengo 33. Pero que paso con el... Que... Pero que paso con el otro duque. Que coño. El murió sucumbiendo a las... A las graves heridas. O sea. Que yo le diga la guerra al duque este que está haciendo el complot. Y se muere. Así deja al hijo en todo esto. Vaya. Tremenda mala suerte. Vamos a llamar a este conde. Ya que... Vamos a ver. Para que me ayude ahí un poco. Al sensato... Por supuesto. Bien. Nos va a ayudar. Vamos a venir hasta aquí. Vamos a ver si les... Intercepto. Aunque no. Se van a reunir esos ejércitos. Vizcaya. Ok. Me voy a quedar aquí. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Ok. No. No vienen. Vale. Entonces que. Vamos aquí. Podría atacarles ahí. Pero es que eso es colina. Me estaría arriesgando un poco. La verdad. Aunque si consigo un buen geral. Vamos a ver. Para poner a un general. Que me hace falta por aquí. Estoy encantado de saber que. Tras un periodo de paz. Y dirección inteligente. El condado de Valladolid. Le va muy bien. La gente es feliz. Y los restauradores. De impuestos. Foreignes. De ingresos. De impuestos. Valladolid. Valladolid. Prospero. Ok. Tengo que quitar a este capellán. Del ejército. Papa Nicolás II. Eso se. Papa Victor II. Muerto. Eh. Bueno. Esto. Este que nos sirve. Este comandante. Los saco. Vi ahí. Que igual. Nos sirve tampoco. Que igual. Eh. ¿Dónde estaba? Este. Este era, ¿no? Eh. Me la voy a jugar. A ver si le puedo ganar a este. Antes de que refuercen. Si pierdo. Sería catastrófico. Ah. Bueno. No tienen generales. Bien. Bien. 22% de warscore. He llamado a un aliado. Para nada. Y parece que. Este aprovechado. Para declarar la guerra. De león. Eh. A ver. A ver. ¿Qué dice? Al magnífico rey Gonzalo. Que ibas en gozo y armonía. Pues. Eh. Proponemos una paz. Eh. Blanca. Bajo estas condiciones. Entonces. Una perdida. Una paz blanca. Ok. La acepto. Que prosperemos. Que. Que prospere en los reinos. Eh. Bueno. Este. Tiene. Muy buena opinión de mi. Eso es perfecto. Eso es perfectísimo. Eh. Lástima que no tengo una hija. Porque así no puedo. Proponerle alianza. Ni nada. Pero bueno. Vamos. Voy a ir dando ya el episodio. Por aquí. Imagino. Y la conquista de Soria. Se va a tener que posponer. Se va a tener que posponer. Hasta que. Me sienta con la capacidad. Económica. Económica. Que se yo. Y moral. Y de hombres. Para hacerlo. Porque. Tal cual. Como ahora. No puedo. No tengo. Quienes serían mis aliados. De declarar la hora. Solo tengo un aliado. ¿Y qué pasó con Francia? Aunque ahí se ha muerto el otro rey de Francia. ¿Puedo reclamar Francia? Ah. Bueno. Es que está en guerra este. Adentro de tomar. Bueno. Quiero. A ver si. ¿Cómo van las guerras? Vamos. Él está ganando. Bien. Lo que voy a hacer. Es que. ¿Dónde está? A ver si él tiene alguna ahí. Bien. Vamos a recobrar esa alianza. Con la princesa. Raimonde de Francia. Y Gonzalo. Que es mi nieto. Muy bien. Vamos a dar. Ahora sí. Formar alianza. Y a ver si puedo recobrar la alianza en Borgoña también. El rey rachno de Borgoña. Esposales. Vaya. Aquí parece que no voy a poder. Ok. Aquí no puedo. Y matrimonio. Que más no puedo. No hay manera aquí. Porque él no tiene hijas. Y yo no tengo. O sea. Él no tiene hijas. Y yo tampoco. Y una alianza con los lombardos. Están en guerra. Ah bueno. Eh. No puedo. Aquí tampoco. No puedo. Vaya. No puedo. Eh. Eh. Recientemente muchos campesinos se han estado mudando hacia el condado de Zamora. Tu mayor modo. Tu mayor modo. Tu mayor modo. Asuncio conseja. Conseguir nuevos caminos. A fin de defraudizar a los campesinos. El acceso a los sustentamientos centrales. Él insiste en que hacerlo. El condado sería más próspero. No puedo. Vamos a dejarle que supervise la construcción. Muy bien. Yo creo que este foco me lo voy a cambiar. Ya. Eh. Más adelante. Y bueno. Voy a. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y. Nos vemos en el próximo campesino. Adiós.